Construir una agenda legislativa para las mujeres potosinas, entonces ahorita se va a abrir la convocatoria y esta se cierra el día 15 de marzo, lo que queremos es que antes de que termine marzo, que es el mes de la mujer, pues ya esté constituido el Parlamento y por consecuente la agenda legislativa para mujeres. Estamos convocando a mujeres de todo el estado, activistas, doctoras, ingenieras, gente que pueda aportar un sentido como debe de ser una vivencia de una mujer potosina.